Bienvenidos y como están? En mi canal varias veces hablamos de los perros que actúan como humanos, de los animales que se comportan de formas extrañas y la verdad que este es un tema muy interesante, es un tema que a ustedes les gustó un montón y con esto terminamos investigando a los Skinwalkers que también en mi canal pueden encontrarse con alguno de estos videos. Esto es algo que asusta un montón porque vos terminás viendo estos videos y después ves a tu mascota y decís che, espero que no me pase lo mismo. Y como les conté en esos videos, lo más extraño es que esto empezó a su montón con una persona que posteó en Facebook y a partir de ahí fue un antes y un después porque un montón de personas empezaron a compartir testimonios similares de que le pasan cosas extrañas con sus mascotas, de que están dándose cuenta que actúan como humanos. Así que el día de hoy vamos a continuar con todo esto, muchas gracias por dar like al video y compartirlo. Este video es de Dross así que vamos a verlo. Mascotas. Seres tan maravillosos que cierran cualquier grieta. No importa que tú seas A y la otra persona Z. Con toda seguridad ustedes se pondrán de acuerdo en que a los animales hay que quererlos y protegerlos. Pero las mascotas pueden ser también terroríficas. Y sí, ya les conté. Hay varios casos raros. Número 1 Bueno amigos, hacemos una pequeña pausa porque les quiero hablar de algo muy importante. Les quiero compartir una historia de cómo con mi perseverancia, mi disciplina de subir videos todo el tiempo, hacer contenidos para ustedes todas las semanas, durante años sin fallar. Esto con el paso del tiempo hizo que yo pueda ver cumplir mis sueños, de ver crecer mi canal y llegar a todos ustedes. Con esto quiero contarte cómo vos también podés avanzar hacia tu sueño con Equation. Estoy seguro que tenés algún objetivo que querés alcanzar. Y no importa cuál sea tu objetivo, si es independencia financiera, si es otro, porque con Equation podés alcanzarlo. No esperes que el éxito sea instantáneamente porque eso no pasa, las cosas llevan tiempo, pero cada paso te va a acercar a cumplirlo. Te dejo el enlace en la descripción para registrarse en Equation. Empezá a trabajar en tus sueños. Su nombre es Brittany Rae y es una Instagramer y YouTuber. Brittany, al parecer, estaba en casa de su novio. Aprovechaba que no había casi nadie y se puso a grabar un video. Ahí, tranqui, haciendo bailes de TikTok. ¿Qué puede salir mal, no? No, se abrió la puerta, el picaporte. Acá estamos viendo una pitón amarilla de Birromania. Y la gente que no sabe nada de ellas es a menudo tomada por sorpresa por cuán inteligentes son. Lo que le ocurrió a Brittany no fue coincidencia ni accidente. ¡Ojo! Estas serpientes son conocidas por aprender a abrir puertas. No, increíble, no sabía ese dato. Sí, hay serpientes que aprenden a hacerlo. No te preocupes, no se hacen daño al caer porque sus huesos son flexibles. Atraída por la música de Brittany, este animal solo quería ir a donde estaba la fiesta. Claro, claro, es atraída por la música. Los dueños de estos animales, al entender lo inteligentes y taimados que son, optan por quitarle el manubrio a algunas puertas de la casa o del departamento. Ciertamente no quieren que la pitón ande molestando a los vecinos. Che, es increíble que abran las puertas. ¡Qué miedo vivir en esos lugares! Número 2 Lamentablemente existen animales que desarrollan conductas tóxicas. Suele ser culpa de los humanos que no saben criarlos y educarlos. Estoy justo aquí. El loro. Estoy justo aquí. Ven aquí. Esto es lo más cerca que voy a obtener, bebé. Creo que vas a citar mis tos. No. No te voy a caer. ¡Wow! Es increíble como está manteniendo una conversación. ¡Oh, Dios mío! Estás tan fuerte. No, no, no. Estoy un poco... Estás tan fuerte. Ven aquí. Estás tan fuerte. ¿Qué es lo que pasa? No quiero que te bite. No. No quiero que te te bite. No. No puedo. Estás tan fuerte. No, bebé. ¿Qué quieres, bebé? No, no. No, no. Te amo. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué es lo que pasa? No, no. Es increíble como le habla. No, no. No te digas que me te bite. No. No. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ve? ¡No! ¡No! Este video fue obtenido en un foro feminista de internet que no quiero nombrar para no atraer polémicas. Estaban intentando cancelar al loro. Las opiniones estaban divididas entre quienes se indignaban por su conducta y quienes se sentían absolutamente aterrorizadas por este animal. Es que da miedo la conversación que está manteniendo con la persona que le está hablando porque es como que te entiende absolutamente todo. No es que nada más está repitiendo sonidos. No, no. Está como manteniendo la conversación y después la ataca. ¿Cómo aprendió esta conducta? ¿Quién se la enseñó? ¿Cuánto de lo que vimos lo aprendió de otra persona? ¿Y cuánto es comportamiento del loro? Un psicólogo de animales podría hacer toda una tesis. Es rarísimo, ¿eh? Número 3 ¿Qué será? ¿Qué será, amigos? Para el video final vamos a hacer una excepción porque lo que mora acá no es una mascota. Se trata del ser más incomprendido del mundo, el tiburón. Pero el metraje es muy corto, por lo cual no hay que perder el tiempo y prestar atención apenas se reproduzca. Prestemos atención, a ver. Uy, 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 no. Le da vuelta la tabla. Va, no le da vuelta, le mueve ahí para que se caiga y... O no sé, capaz que justo estaba pasando por ahí el tiburón. No sé si es intencional, capaz que justo estaba pasando por ahí. Vieron que siempre ponemos a los tiburones como que son los malos de la película y en realidad es que nosotros vamos al agua a molestarlos, a donde es su lugar. Quizás sí quiso tirarla de la tabla. Qué miedo, ¿eh? Hay gente que le tiene más terror a un tiburón que a cualquier otra cosa, literalmente. Y sí, con los dientes que tiene. Creo que incluso esas personas tienen que estar de acuerdo en que, acá, la víctima no fue el ser humano. La chica a bordo de la tabla de surf debe pesar fácilmente entre 60 y 70 kilos. ¡Ojo! No sabemos cómo termina el metraje. No, es que le mueve la tabla y se cae justo arriba. Capaz que eso de golpe que le dio lo hizo enojar y te muerde, ya está. Pues corta demasiado pronto. El resto de los acontecimientos a partir de acá son un misterio. Quisiera que en la caja de comentarios todos escribieran ¿Qué creen que pensó el tiburón? ¿Qué grabó? ¿Qué grabó? ¿Qué grabó ahí a su pez? ¿Viste? La pecera ahí de su casa. Muy bueno. A ver cómo dijo. ¡El p*** de tu madre en Mufolini de mierda! Buenísimo esos videos del pez. Bueno amigos, hasta acá llegamos con el video de hoy. La verdad que la cantidad de cosas caídas de animales que van pasando así son muy extrañas. Dan bastante miedo. En este caso fueron como diferentes a los que veníamos viendo de los perros, de todo eso. Actuando como humanos. Pero bueno, de todas maneras, la verdad que fueron videos bastante sorprendentes. Así que muchas gracias por dar like al video, compartirlo. Nos vemos la próxima. Cuídense, ya se los gasté el pie.